Hola, mi nombre es Soledad Fumagalli. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Soy licenciada en Biología, Orientación Ecología y actualmente dirijo la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad. Esta unidad es un espacio que tiene varios objetivos, entre ellos busca vincular a la institución con sus egresados, como así también orientar, contener y apoyar a los estudiantes avanzados y recién graduados en la búsqueda de su perfil profesional. En este sentido desarrollamos distintas acciones, entre las que me gustaría mencionar el programa de apoyo a la inserción laboral, el cual consiste en armar un plan de entrevistas con graduados que ya estén insertos en el sistema productivo, en distintos ámbitos laborales en el ejercicio de la profesión, en función de las inquietudes de los recién graduados que se acercan buscando orientación. Ahora, lo que te voy a contar, a vos que estás a punto de iniciar tu trayectoria universitaria y tenés interés por alguna de las siete carreras que tenemos en la facultad, es concretamente de qué pueden trabajar los egresados de nuestra casa de altos estudios, donde trabajan, a qué se dedican, qué puede hacer un biólogo, un geólogo o un antropólogo una vez que se recibe. El ámbito más conocido es el de la investigación. Gran parte de nuestros graduados ingresan con la ilusión de ser científicos y desarrollar sus actividades en distintos organismos como el CONICET, la universidad, comisiones de investigación provinciales, institutos privados, entre otros. Los investigadores científicos se dedican en forma exclusiva a la investigación original y creadora, adquieren nuevos conocimientos y perfeccionan los existentes, promueven su difusión y aplicación y forman nuevos investigadores. Una de sus misiones es el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes campos de la ciencia y la investigación aplicada. Pero a medida que avanzan en la carrera, muchos de nuestros egresados se inclinan por otros ámbitos laborales en el ejercicio de la profesión. Nuestros graduados pueden hacer docencia en todos los niveles, para lo cual tendrán que realizar algún tipo de capacitación específica, pero podrán ejercer libremente en nivel medio, terciario y universitario. También pueden trabajar en la gestión pública, a nivel municipal, provincial y nacional, en municipios y ministerios, por ejemplo, en los que realizan distintas actividades como gestión y educación ambiental. En este marco, evalúan estudios de impacto ambiental, desarrollan programas de gestión de residuos sólidos urbanos, aportan a la conservación de la flora y fauna de la región, trabajan activamente en la creación y gestión de bioparques, estudian el impacto que obras desarrolladas por los organismos en los cuales trabajan tienen sobre el ambiente y las poblaciones locales y así también pueden promover alternativas sustentables e innovadoras a prácticas relacionadas con el uso de los recursos y la energía local. Una de las líneas más innovadoras en las que muchos graduados de las distintas disciplinas están insertando es la de las ciencias forenses. En este sentido, biólogos, geólogos y antropólogos intervienen a pedido de la justicia cuando hay causas judiciales que así lo requieran. Lo más relevante en este aspecto, o lo que quizás la mayoría haya escuchado mencionar alguna vez, es el trabajo que realiza el equipo argentino de antropología forense. Ellos identificaron a más de 800 víctimas de la última dictadura militar argentina, restituyeron la identidad de soldados argentinos muertos en Malvinas y participaron en la identificación de cuerpos de público conocimiento. Los graduados de las distintas carreras de nuestra facultad son capaces de aplicar metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas. Por otro lado, nuestros graduados biólogos, por ejemplo, pueden desarrollarse en el ámbito de la salud, en el que además de hacer carrera hospitalaria, con esto quiero decir, ser jefe de servicio e incluso director de un hospital, también han conquistado espacios como el de la fertilización asistida, la citogenética, el trasplante de células, tejidos y órganos, entre otros. Me gustaría mencionar especialmente este aspecto del rol de los biólogos en la salud, ya que en tiempos de pandemia hemos visto que han aportado sus conocimientos y saberes al desarrollo de vacunas, a la comprensión de la respuesta inmunológica y ecología del virus. Muchas de las decisiones, acciones, planes y tácticas para contrarrestar el COVID-19 se han basado en estudios biológicos y microbiológicos, como así también investigaciones sobre las teorías e hipótesis sobre su origen. Sin duda alguna, la capacidad que tienen los biólogos de entender y comprender la naturaleza y su conservación, los posiciona como una ficha clave, no sólo en la mitigación de los virus, sino en la prevención y control de los mismos. En el ámbito privado, son altamente solicitados en empresas, laboratorios y ONGs, entre otros, en los que realizan diferentes actividades dependiendo de su carrera y su disciplina. Por ejemplo, dentro de la actividad privada, los geólogos pueden ejercer en relación de dependencia o en forma independiente como geólogo consultor. Pueden ser contratados por empresas petroleras o mineras, por ejemplo. En las empresas petroleras, mediante trabajos de campo, ayudados por la interpretación en gabinete de datos, reconstruye la geología del subsuelo y señala las áreas más favorables para que existan acumulaciones de hidrocarburos. Participan en la perforación de pozos y analizan el material que se extrae del mismo. En gabinete, el geólogo petrolero construye mapas, reconoce ambientes, estructura y potencialidad petrolera de las distintas áreas. Para ello, se basa en información propia y la que le proporcionan otros grupos de investigadores como geofísicos y geoquímicos. En empresas mineras, el geólogo tendrá como función primordial localizar, describir y evaluar los yacimientos de interés económico. Efectuar perforaciones de prospección y de explotación con fines mineros. Realizar y controlar evaluaciones y tasaciones de los recursos y cuantificar reservas de recursos geológicos renovables y no renovables. Son capaces de controlar la evolución de la calidad del yacimiento y asesorar acerca de las áreas más convenientes para su desarrollo. Realizan el informe de impacto ambiental y control durante la explotación y la planificación de remediación durante las tareas de cierre de mina. La antropología aplicada en empresas puede producir conocimiento de patrones de comportamiento, de pensamiento y de consumo que podrían sorprender a los liderazgos de las organizaciones. Los egresados que decidan ejercer libremente la profesión serán capaces de realizar actividades de consultoría y asesoría, como estudios de impacto ambiental, planes de gestión, paisajismo, protección de la naturaleza y conservación del patrimonio, entre otros. Estos son sólo algunos ejemplos de los ámbitos de aplicación laboral en el ejercicio de la profesión de nuestros graduados. Los egresados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo están habilitados y altamente calificados para desempeñarse en cualquiera de estos ámbitos, porque quien ingresa y estudia en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, además de cursar las materias de cada carrera, participan de pasantías, becas de experiencia laboral, prácticas pre-profesionales, trabajos de campo, cursos de capacitación y especialización, lo cual le da a su formación un plus en cuanto al desarrollo de la experiencia laboral.